Las características que tienen es que es un llamado que se hace por única vez por el año 2018 porque se trata de un dinero que se ejecuta mediante programas presentados a la Secretaría de Políticas Universitarias, la SPU. Por eso no podemos garantizar la continuidad y de allí el llamado por única vez. Se van a llamar 135 becas. Aquellos becarios que han tenido las becas tradicionales de la Universidad de Becas de Investigación durante el año 2017, que estarían habilitados, que están habilitados a solicitar su prórroga o un segundo periodo, pueden optar por presentarse a una beca BCER, que sería una beca nueva. Si toman esa opción van a tener un par de puntos extras por haber tenido ya una beca durante el año 2017 o pueden solicitar la renovación de su beca de investigación, con lo cual están en su derecho, dado que toda la reglamentación de becas así lo ha previsto. Ellos pueden solicitar la prórroga de su beca de investigación y tener un segundo año de beca de investigación. ¿Y qué requisitos generales tienen que cumplir los chicos interesados? Bueno, en general lo que tienen que tener es haber cumplido con el 50% de las horas totales de la carrera. Eso es el principal requisito. Es decir, son becas para alumnos que consideramos adelantados en las carreras. No son becas para alumnos de primer y segundo año. En general son becas para alumnos que en carreras de cinco años ya han pasado el tercer año. Son becas en donde el promedio del alumno o digamos el rendimiento académico en general del alumno, ya sea el promedio o la regularidad que ha tenido cursando, tiene un peso preponderante y tiene que estar asociada la beca a un proyecto de investigación aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica. ¿La convocatoria está cuando está abierta? Y la convocatoria vence ahora el 23 de febrero, la presentación de todos los documentos para poder postular a la beca. Leemos que hacemos finalizar el 23 de febrero, dado que después viene todo un proceso de evaluación de antecedentes que conocemos que es lento. Incluso por facultades se están realizando algunos encuentros, algunas reuniones informativas sobre estas becas. Sí, sí, por supuesto. Cada facultad lo hemos tratado aquí en el Consejo de Investigaciones. Cada facultad a su vez puede aportar información respecto de la presentación a las becas VECER. ¡Gracias! ¡Gracias!